La vacuna es muy efectiva y nos protege contra hospitalizaciones y muerte por el coronavirus. La vacuna tiene varios componentes bien sencillos. Es una lista de instrucciones para que nuestro cuerpo sepa qué hacer. Y es importante que todo el país se vacune. La vacuna es muy segura. Ya tenemos mucho tiempo desde que se comenzó a vacunar a la población en este país. La mayor manera que tenemos de cuidarnos es informarnos, protegernos y en este momento vacunarnos. La vacuna es muy segura.